Hola chicos, los escucho muy bajito, pero bueno, ahí estábamos. Bien, ahí subimos el retorno, Silvia. Sí, por favor. Contanos un poco, por favor, cómo están viendo desde, bueno, tu rol de concejal, pero vos venís trabajando con una ONG ya desde hace tiempo, cómo vienen viendo la situación social a partir de la pandemia aquí en la ciudad de Tandil. Bueno, la situación social todos sabemos que es sumamente difícil. Esta pandemia, además de que nos tomó por sorpresa, yo creo que al mundo entero tomó por sorpresa, desnudó también y sobre todo y puntualmente en nuestra ciudad, hablando de nuestra ciudad, que es a donde nos vamos a remitir, desnudó también una cantidad de situaciones muy complejas como es la informalidad laboral, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente que en su momento, mientras la vida transcurría con normalidad, no necesitaba más que salir a trabajar, que era su medio de vida, pero resulta que ante situaciones como estas tan inesperadas, mostraron que, bueno, que hay una gran informalidad. Entonces, gente que nunca tuvo que pedir nada para que se entienda, tuvo que volcarse ese circuito de pedidos. Y bueno, la verdad, hoy por hoy, con la llegada del frío y con una situación que venía muy compleja de años anteriores, vulgarmente les diría que no hay nada que alcance, ¿cierto? Correcto. Y evidentemente, bueno, desde las distintas entidades que están trabajando, se tienen que redoblar los esfuerzos, se tienen que, bueno, de alguna manera, tratar de hacer todo de la mejor forma posible. Básicamente, ¿cuál es justamente la respuesta que le da la comunidad de Tandil a aquellos que más lo necesitan? Rodolfo, te escuché tan bajito que no pude hilar mucho de lo que dijiste. Perdón. Consultaba, justamente, bueno, cuál es o cómo se organiza la comunidad de Tandil en materia de respuestas, cómo manifiesta la solidaridad con los que más lo necesitan. Bueno, la solidaridad siempre está presente, ¿no es cierto? Vos fijate que abrís cualquier red social y ves que hay una cantidad de grupos de ayudas solidarias de los conocidos, de los de siempre y de los que se han ido armando de manera espontánea y ante la presión que generan tantas necesidades. La solidaridad siempre está presente y viene a cubrir, ¿no es cierto?, todo eso que por ahí el Estado no puede. Lo que pasa es que yo siempre digo, y lo vengo diciendo hace muchos años, aún en épocas donde, bueno, no teníamos que atravesar esta situación actual de la pandemia, es que con la solidaridad sola no alcanza. Entonces, hay situaciones que van a tener que replantearse seriamente porque esto va a ir para largo, por más que nosotros estemos en una fase 5 y que ojalá la podamos mantener, la situación es muy compleja y se va a extender por mucho tiempo. Hay mucha gente que ha tenido que dejar de trabajar, que recién está comenzando, hay mucha gente que está en situación muy precaria, hay barrios que están sufriendo, bueno, muchísimo, digamos, ahora aún más con el frío, con la llegada del frío y demás. Entonces, la solidaridad va a ir abrazando, como siempre lo ha hecho, pero también considerar que muchas de las personas que generaban esa ayuda solidaria también están en una situación mucho más difícil que la que estaban antes. Entonces, es necesario, es necesario tomar, digamos, como referencia lo que ha ocurrido en años anteriores, a esta altura del año, por ejemplo, lo que es el frío, y empezar a generar una ayuda desde el Estado que abrace a todo lo que le está pasando mal. He hecho cosas puntuales, por ejemplo, la leña, tenemos cantidad de pedidos de leña, no alcanza, tenemos cantidad de pedidos de garrafas, garrafas no alcanza, lo que es alimentación, ¿sí? Entonces, bueno, insisto, la solidaridad sola no alcanza. Yo sé y entiendo que esto es un hecho puntual, raro, que nos ha excedido a todos, pero el Estado municipal tiene que poner más recursos en lo que es la ayuda directa, lo que es la ayuda a todas esas familias que, vuelvo a repetir, por ahí no pedían ayuda, no tenían, digamos, no estaban en el circuito de las familias que recibían ayuda social, pero hoy por hoy la están necesitando. Silvia, estamos hablando con la concejal Silvia Nocey, y hablas del rol del Estado municipal, y qué pasa con el Estado nacional o provincial, que es el que más contacto tiene con las municipalidades, obviamente, que desde el municipio dice, bueno, nosotros pedimos más, porque la necesidad es grande, pero tampoco recibimos. ¿Cómo compatibilizar esa cuestión de Estado provincial y Estado local también en los recursos, no? Sí, en realidad se han recibido, mirá, yo estoy en la, además de estar en la Comisión de Salud y Desarrollo Social, estoy en la Comisión de Economía, y se han recibido, desde que comenzó la pandemia, y si mal no recuerdo, tres créditos, que son pagaderos a muy largo plazo, que no se están cobrando, tengo entendido que llegaron 22 millones, ahora último, 32 millones, y el primero, no sé si fue también 21 o 22 millones. No quiero, honestamente, tengo los papeles en la oficina, ahora me quedé en casa por una cuestión de mejor conexión, pero cuando vaya los voy a revisar, y estoy segura, el mes este que cerró, entraron 32 millones, y el anterior 22. Eso estoy segura. Correcto. Me queda en duda el primero. Y en lo que tiene que ver con la función del Consejo Deliberante, bueno, cómo se está trabajando con el tema de la pandemia para tratar de asistir justamente a la gente que más lo necesita, dar una mano, hay proyectos que se estén elaborando. Vamos a reiterar la pregunta. No, se nos quedó ahí. Bueno, sí, mirá, yo presento... ¿Hola? Sí, adelante. Sí, yo presenté... Bueno, uno de los proyectos que presenté fue que se abrieran, ya hace bastante, los centros comunitarios, que estuvieron cerrados la mayor parte desde que empezó la pandemia hasta hace muy pocos días atrás. El centro comunitario, una referencia anclada en el barrio a la que la gente podía acceder rápidamente, que estuviera cerrado. Porque por un lado estábamos pidiendo no deambular, que la gente no se mueva, que se quede en su casa, y por otro lado, la gente que tenía necesidades tenía que hacer todo un recorrido hasta llegar a la secretaría, y además no siempre eran atendidos porque tenía que ser conturno. Así que uno de los proyectos que se presentaron fue la apertura de los centros comunitarios, que a la semana que lo presenté, bueno, empezaron a abrir tres veces por semana, que tampoco alcanza, pero bueno, es un paso. Después también se han ido presentando, bueno, como bloque, lo que es la emergencia económica, frenar el aumento de tasas. También hemos presentado, digamos, proyectos y ayudas a los distintos sectores. Nos hemos reunido muy, muy, hace ya bastante tiempo, recién caída la pandemia, por así decirlo de alguna manera, con comerciantes, con gimnasios, con peloteros, con jardines maternales. Todos hemos acompañado en todos esos reclamos, y ya te digo, los proyectos que se han presentado tienen que ver con el no aumento de tasas, también con lo que tiene que ver con alquileres, que ayer lo escuché a Juan hablando con ustedes, que tiene que ver también con esto de la adhesión a la nueva ley de alquileres. Así que bueno, desde el bloque y con, digamos, nosotros siguiendo la línea del gobierno nacional y provincial, hemos trabajado en cosas muy puntuales que afectan mucho a la ciudadanía, ¿no es cierto? Así que, y después, sí. Sí, no, no, redondea por favor y ya te agradecemos tu participación aquí en Tandil Despierta. Sí, bueno, nada, decirles que como concejal, siempre ateniéndome a tu pregunta, la cantidad de pedidos concretamente que me llegan son muchísimos. Nosotros hacemos este mix entre lo que es el bloque en sí, el bloque político, y lo que es la solidaridad. Así que bueno, la cantidad de necesidades que hay, las vemos en el día a día. Yo también recorro los barrios todas las semanas. Los domingos tengo una pequeña columna en mis redes sociales que se llama Los Barrios Hablan. Y es que ahí donde se muestra muchas veces la crudeza con la que se está viviendo en algunos barrios que están muy postergados. No solamente necesidades básicas, sino también, digamos, la fisonomía del barrio que se ve más castigada aún con esta situación de pandemia porque no se ha hecho nada en lo que a obras públicas se refiere. Así que bueno, eso, la necesidad es mucha. Yo insto a la gente que pueda sumarse a trabajar, a voluntariar de manera solidaria, pero también insto, porque vuelvo a repetir, con eso no alcanza, a las autoridades, a generar políticas públicas que en estos momentos estén más cercanas a la gente, ¿no es cierto? Sobre todo al más vulnerable, al más necesitado y al que cayó en este momento en una situación de desgracia, ¿no? Porque la verdad es una desgracia que nos está atravesando. Silvia, gracias por hablar aquí con la radio y el canal del ECO. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy amable, gracias. Silvia Nocei. Perdón por la disprelegia. No hay problema, por favor, al contrario. Son tiempos de pandemia. Silvia Nocei es consejista...